¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! La granja de Pepito Cuac, cuac aquí Cuac, cuac allá Oink, oink aquí Oink, oink allá Aquí y allá Ia, ia, yo En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay unos patos que hacen cuac Ia, ia, yo Con un cuaca aquí Y un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay unos cerdos que hacen oink Ia, ia, yo Con un cuaca aquí Y un cuaca allá Con un oink aquí Y un oink allá Oink aquí, oink allá Oink aquí en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo Ve, ve aquí Ve, ve allá Mu, mu, aquí Mu, mu, aquí Mu, mu, allá Aquí, ya, ya Aquí, ya, ya Ia, ia, yo En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay unas ovejas que hacen ve Ia, ia, yo Con un cuaca aquí Y un cuaca aquí Y un cuaca allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Ve aquí Ve allá Ve en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay unas vacas que hacen muu Ia, ia, yo Con un cuaca aquí Y un cuaca allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Con un muu aquí Y un muu allá Mu aquí Mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo Una vez más En la granja de Pepito Ia, ia, yo Hay un tiburón bebé Que hace du-ru-du Ia, ia, yo Con un cuaca aquí Y un cuaca allá Con un oink aquí Y un oink allá Con un ve aquí Y un ve allá Con un muu aquí Y un muu allá Y... Y un du-ru-du aquí Y un du-ru-du allá Du aquí, du allá Du-ru-du en todos lados En la granja de Pepito Ia, ia, yo Haz clic para suscribirte ¡Suscríbete!